La lectura del segundo libro de Samuel Cuando el rey David se estableció en su palacio y el señor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban el rey dijo al profeta Natán Mira, yo estoy viviendo en casa de Cedro mientras el arca del señor vive en una tienda Natán respondió al rey Ve y haz cuanto piensas pues el señor está contigo Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del señor Ve y dile a mi siervo David Así dice el señor Eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella Yo te saqué de los apriscos De andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todas tus empresas Acabaré con tus enemigos Te haré famoso como a los más famosos de la tierra Daré un puesto a Israel, mi pueblo Lo plantaré para que vive en él sin sobresaltos Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes Cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel Te pondré en paz con tus enemigos Y además, el señor te comunica que te dará una dinastía Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres Afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas Y consolidaré su realeza Yo seré para él padre Y él será para mi hijo Tu casa y tu reino Durarán por siempre en mi presencia Tu trono permanecerá por siempre Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije Tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tu misericordia Señor Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente tu misericordia Señor Él me invocará Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Cantaré eternamente tu misericordia Señor Evangelio según San Lucas Y Zacarías su padre quedó lleno del Espíritu Santo Y profetizó diciendo Bendito sea el Dios de Israel Que ha visitado y redimido a su pueblo Y levantó un cuerno de salvación En la casa de su siervo David Como habló por boca de sus santos profetas Que fueron desde el principio Que seremos salvos de nuestros enemigos Y de todos los que nos aborrecen Para hacer misericordia con nuestros padres Y acordarse de su santo convenio El juramento que juró a nuestro padre Abraham Que nos había de conceder Que librados de nuestros enemigos Le serviríamos sin temor En santidad y en justicia ante él Todos nuestros días Y tú niño Serás llamado profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus vías Para enseñar salvación a su pueblo Para remisión de sus pecados Por la misericordia de Dios Y la aurora desde lo más alto Nos ha visitado Para dar luz a los que están en tinieblas Y en sombra de muerte Para encaminarnos Por camino de paz Gracias por ver el video Gracias por ver el video